El alcalde Imalek Benítez despidió esta semana a los dos jóvenes violinistas de la Orquesta Bicentenario de Curonilaue que viajan a la ciudad de Aspen, Estados Unidos, a participar del Festival Internacional de Música Clásica. Diego Campos y Luis Peña, ambos de 16 años y estudiantes del Liceo Mariano de Torre, son los únicos becados a nivel nacional por la Fundación de Orquestas Juvenires de Chile, organismo que financia el viaje, además del aporte que hace el municipio de Curonilaue. Bueno, es un gran logro, es una gran meta que nos impulsa para seguir en esto de la música, que es una gran oportunidad y creo que la vamos a ver anunciar súper bien. Lo tomo como el primer paso a la carrera que es la música. O sea, estoy al primer paso para poder saltar a la rama internacional y poder, no sé, ojalá un gran gran músico. En la ocasión, el Edil les deseó un muy buen viaje y los felicitó por los grandes logros alcanzados. En los próximos dos meses, estos jóvenes compartirán con músicos de todo el mundo, además de grandes maestros de la música clásica internacional, aprendiendo más sobre su arte y demostrando lo que se puede hacer cuando una comuna con todas las dificultades sociales que tiene Curonilaue, apuesta por sobrepasar sus limitaciones. ¡Suscríbete al canal!